Gran expectativa e interés se registró hoy en la Asamblea Nacional debido a que el día de mañana se tiene previsto la visita del Presidente de la República, Guillermo Lazo, quien presentará el proyecto de ley de creación de oportunidades. Representantes de varios bloques políticos de la Asamblea manifestaron sus puntos de vista. Pese a que la mayoría de sesiones y comparecencias que se tramitan aquí en la Asamblea son vía telemática, hoy se registró un incremento inusual en la afluencia de personas a este recinto. Incluso se presentó un proyecto de ley en materia tributaria. Para el día de mañana esta afluencia crecerá debido a la visita del primer mandatario, quien presentará la mega ley llamada creación de oportunidades, la misma que al interior de la Asamblea aparentemente aún no se conoce. Pachacútic va a esperar leer el proyecto, tener el proyecto en manos para poder pronunciarlos. El proyecto trataría aspectos como incentivos para la inversión, tributarios y laborales que fomenten el empleo. Se incluye además una subida de impuestos para las personas que ganen 25 mil dólares o más al año. Como hemos manifestado nosotros, nunca apoyaremos más impuestos. Se habla también extraoficialmente de subir la base imponible a 2 mil dólares. Yo le pregunto a la ciudadanía si quienes ganan 2 mil dólares se convierten en millonarios o bajo qué criterios realmente se han realizado estas bases imponibles. Un proyecto que necesariamente tendrá que pasar por el Consejo Administrativo de la Legislatura, quien decidirá si este proyecto calificado de económico urgente versará sobre uno o varios temas para su aceptación. Conocer efectivamente esta mega ley como se la anuncia y adoptar un criterio al interior del Consejo Administrativo de la Legislatura donde nosotros tenemos una representante. Nosotros hemos sido muy responsables en el desarrollo del proyecto y en ese sentido desde la Presidencia de la República se va a presentar un proyecto que cumple con todo lo que establece la ley para que pueda ser tramitado en el CAL. Y que en ese sentido la decisión política que se tome allí sea una decisión en función de si quieren o no quieren que el progreso se escuche dentro del pleno de la Asamblea Nacional. La llamada mega ley o proyecto de ley de creación de oportunidades será enviado por el Ejecutivo con el carácter económico urgente, lo que significa que la Asamblea tiene 30 días para votarlo. Mauricio Herrera, Gama Noticias.